En las próximas semanas, el Perú podría sufrir los estragos de una crisis mundial de alimentos, una situación crítica que, según los expertos, responderá a la falta de fertilizantes, los efectos de la pandemia del COVID-19 y también al conflicto entre Rusia y Ucrania. En ese contexto, los gremios agrarios del Perú presentaron un proyecto de ley con el que buscan hacerle frente a este duro escenario. Hemos tomado la iniciativa de hacer una ley, una propuesta de ley, y lo vamos a presentar a Palacio de Gobierno mañana, conjuntamente con 200 dirigentes de todo el país. Necesitamos mil millones para la emergencia y tres mil millones para la reactivación, bien planificado, bien sustentado por nuestros técnicos y obviamente por nosotros también. Los representantes de cientos de familias de agricultores contaron que la crisis de fertilizantes está provocando que los índices de pobreza aumenten, así como también los casos de anemia y desnutrición. La crisis para nosotros ha logrado no solamente empobrecernos al 50% del campesinado, sino también grandes estragos como la anemia, la desnutrición y el hambre. Según los propios agricultores, la tan aclamada segunda reforma agraria que presentó el gobierno en octubre del año pasado no ha traído ningún beneficio, simplemente se prestó para la pantalla. Yo creo que ha habido un desconocimiento total por quienes han estado en la cartera. Ellos piensan que hacer una segunda reforma agraria significa simplemente plantear cualquier cosa y nosotros en ese sentido no avalamos y además, porque no avalamos, estamos presentando una propuesta integral. Ahora, frente a la crisis de fertilizantes que trae como consecuencia el alza de algunos alimentos de la canasta básica, los agricultores piden que se escuche su pedido. Sabemos que ahorita nuestra agricultura está pasando momentos terribles. Somos las mujeres y también las mujeres del campo las que hemos tenido que solventar en la pandemia a nuestro Perú, a todo el Perú. Y ahora estamos pasando una crisis en un aspecto de emergencia, que los fertilizantes tienen que ser entregados y también a bajo costo. Los gremios agrarios del Perú también informaron que marcharán este 26 y 27 de junio para exigir que el Ejecutivo y el Congreso pongan atención a sus reclamos.